¿Puedo salir campeón de competencia de goles? Si, bueno, puedo salir campeón, porque... O no, porque es el campeón. ¿Eh? Si. ¡Ah, nace! Pero... Contra Raúl, ¿cómo saliste? ¿Cómo salió contra Raúl? ¡Me metí 4 segundos! ¡4 a 3 le gané! Contra Raúl, ¿cuándo le metí? ¡7 goles! ¿Cómo saliste? ¡7 goles! ¡Segunda! ¡Un partido te gané! ¡Y la campeona! ¡Y la campeona! ¡Chau! No, pero contra... Le goleaba a usted 6, 7 goles. ¿Y contra vos? ¿Cuándo jugabas contra vos? Contra 4 goles. 4 a 7 le gané. No, pero ¿cuántas veces? Y después empató de pedo. Dos veces jugaron, boludo. Uno le gané 4 a 2. Y el otro 1 a 1. Y el otro 2 a 4 a 3. 2 a 1 y después empató de pedo.